All In OX, empresa chilena con 7 años de experiencia. Fabricamos productos metálicos, comerciales e industriales. Diseño y desarrollo de proyectos. Somos profesionales, multidisciplinarios y estratégicos en el rubro de suministros inoxidables. Tenemos objetivos claros en atención al cliente y la entrega de calidad total de sus trabajos. Para mayor información, llámenos al 2830 5263. Gracias por ver el video.